Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.318 del 5 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medicina, auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 4 2 4 Repito, el número ganador es el 84-24. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. 1 3 4 Gracias por ver el video